Compartimos un nuevo año, el año pasado estuvimos en Ayamonte, tuvimos la certeza de conseguir subir de categoría y este año pues estamos por aquí, por Triana con Atlético Central para intentar de luchar por el mismo objetivo. Bueno, la verdad es que sí, que la categoría es exigente, los equipos estaban bien preparados y la idea pues bueno es mantener una condición física adecuada para poder competir por todo en esta categoría. Pues sí, desde primera hora hay que impartir un trabajo duro, serio y con los objetivos claros para que pueda transmitirse también la temporada. Ya te digo que cada vez que nos embarcamos en un proyecto es para aspirar todo, después pues son muchos condicionantes los que hay para conseguirlo o no, pero lo que está claro es que el trabajo que hacemos y que vamos a realizar es para estar en el pelotón de los aspirantes. Sí, la verdad es que ya llevamos tiempo juntos y bueno, nos adaptamos bien cada uno a la forma de trabajar, en general todo el cuerpo técnico trabajamos conjuntamente muy bien. Desde luego que hay que estar al 100% y por eso es importante también gestionar las cargas de la semana para llegar al partido fresco y evidentemente tanto las categorías como las divisiones son muy diferentes las exigencias y las demandas en portería. En estas divisiones la incertidumbre en portería es mayor, no sabes cómo te va a llegar el delantero, cómo va a realizar un pase largo, el tiro más ajustado. En cuanto nos salió esta oportunidad pues Alejandro volvió a confiar en mí y aquí estaré este año nuevo para trabajar y volver a intentar conseguir el mismo objetivo del año pasado que volver a llevar en este caso al central a la tercera red. Las diferentes cualidades físicas que hay pues quizás priorizamos un poquito el tema de la fuerza, es la cualidad física más importante, es lo que le ponemos más el enfoque, aparte evidentemente de lo táctico y lo técnico y como te decía eso, bueno la fuerza al final es lo que nos facilita que en el resto de cualidades físicas, sea velocidad, resistencia, etcétera, pues también podamos alcanzar un nivel óptimo. Al final el objetivo de la portería es evidentemente no encajar goles, pero el recuperar la posesión mediante un bloqueaje correcto, un buen posicionamiento, que te permita además llegar a todos los sitios, es la dos cosas más importantes para mí.